Amante y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana. Grande es tu amor y tu misericordia, la cual nos permite estar en este lugar sagrado, que ha sido partado para el estudio de tu palabra, para las alabanzas a tu nombre, para el encuentro de tu pueblo. Así que Señor, con un corazón abierto a tu presencia, rogamos que tu Santo Espíritu nos hable y que al salir de este lugar, cada uno de los que estamos aquí, podamos decir con toda la seguridad que nos hemos encontrado con el Salvador. Únenos Señor con tu presencia y danos un corazón humilde y dispuesto a tu palabra, por rogártelo en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. ¡Qué hermoso fin de semana tenemos en esta iglesia! Anoche lo iniciamos, fuimos testigos, participamos de una obra tan especial, la cual nos recuerda la venida, el advenimiento, el primer advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios por los talentos que Él ha entregado a su iglesia. Y durante el primer culto y en este segundo culto, pues, qué maravilloso, qué agradecidos debemos de estar con Dios por la participación de este grupo de jóvenes, de este grupo de señoritas, de nuestros hermanos, que conforman la orquesta universitaria, el coro de iglesia dirigido por el profesor David Aguilar y el coro universitario que lo dirige el profesor Oscar Castillo. La verdad que escuchar cada participación de ellos nos recuerda cómo el cristiano que pone sus dones, sus talentos en las manos de Dios, pues, el Señor los bendice, multiplica los talentos y permite que esas habilidades crezcan para honra y gloria de su nombre. Yo creo que podemos levantar nuestra mano y señalarle agradecimiento. Jóvenes, señoritas, hermanos, la iglesia agradece el esfuerzo que ustedes hacen por ayudarnos a encontrarnos a través de la música con nuestro Señor Jesucristo. Y es que al ver cada persona aquí, sé que son años y años de dedicación, de esfuerzo, de prácticas, de inversión financiera, de, pues, perderse incluso de momentos especiales de amigos o de familia por venir a practicar y participar en nuestros cultos y en los diferentes eventos que la universidad y la iglesia tienen. Agradecemos infinitamente el esfuerzo que ustedes hacen y también el de sus familiares. Bueno, es diciembre. Qué mes tan especial, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Pueden decir amén? El otro sábado, el próximo sábado, me parece que algunos de ustedes ya no van a estar aquí porque han regresado a sus hogares. Me imagino que algunos ya tienen planes de lo que van a hacer, algunos van a colportar, otros a trabajar en alguna otra actividad para regresar el próximo año con la bendición de Dios. Diciendo que algunos no vamos a estar el próximo sábado aquí, ¿por qué no mira a la persona que está al lado de usted, atrás, enfrente, y le saluda, se despide y le dice nos vemos el próximo semestre? Dele un abrazo si gusta, no muy fuerte para que no le quiebre las costillas. Si desea pararse e ir y dar un abrazo, hágalo. Dígale, con la ayuda de Dios nos vemos el próximo semestre. De igual manera, damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que en esta tarde se unen para adorar a nuestro Dios. Nuestra iglesia extendida, anhelamos y deseamos que el Espíritu Santo sea con ustedes y que al igual que nosotros, nos prepare y nos ayude para estar listos y recibir así nuestro Señor en su segunda venida. En el año de 1962, el siglo pasado, en el marco del Congreso de la Asociación General que se celebró en la ciudad de San Francisco, California, se escucharon por primera vez las palabras y la música de un himno que usted y yo conocemos. Voy a leer estas palabras de este hermoso himno. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Esta es la fe que sólo Cristo da, fe en la promesa del Señor. Muy cercano el tiempo está cuando la humanidad jubilosa cantará, ¿qué palabra? Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza arde en nuestro ser. ¿Y cuál es esa esperanza? La del retorno del Señor. ¿Saben? Ese himno impactó tanto a la hermandad adventista en ese congreso que realmente se convirtió en un himno especial para la Iglesia Mundial. En los siguientes congresos del año del 66, del 75, del 95 y del año 2000, se volvió a cantar como el canto tema de esos congresos de la Asociación General. Este himno compuesto por Wayne Hooper, sin duda, nos recuerda ese momento que todos anhelamos, la venida de nuestro Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, si esperamos la segunda venida, tenemos que recordar que una primera venida, Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dios hizo una promesa y Él la cumplió. ¿Saben por qué? Jóvenes, señoritas, hermanos, amigos que nos ven por televisión, la Sagrada Escritura dice, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El Señor cumple cada una de sus promesas. Tenemos que recordarlo, tenemos que tenerlo presente, tenemos que asimilarlo, tenemos que hacer lo propio. El Señor lo que dice lo cumple. Él ha dicho, yo estoy con vosotros ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin. Él ha dicho que nos acompañará, que nos sustentará, que proveerá, que nos protegerá. Así que, jóvenes de esta universidad, el que, lo que el Señor dice, lo cumple. Si Él te ha llamado, lo ha hecho porque estará contigo, porque te acompañará en los momentos de dificultad, porque te acompañará ante los grandes desafíos que tienes que enfrentar, porque lo que Él dice, lo cumple. Y saben, el libro, la carta que Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, lo reafirma y nos recuerda que el Señor tiene un tiempo para todo. Si, tiene un tiempo para todo. La Escritura dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, debemos recordar que el Señor no sólo es fiel a sus promesas, no sólo nos ha prometido acompañarnos, sino que en la historia del mundo, en el panorama profético que Él ha señalado, ha marcado tiempos y cuando Él lo tenía profetizado, mandó a su Hijo Jesucristo, para que tú y yo tengamos la seguridad de la vida eterna, para que tú y yo sepamos lo que es amar a Dios, para que tú y yo podamos comprender la plenitud de Dios, para que tú y yo entendamos que somos parte de un gran pueblo, para que tú y yo recordemos que no estamos solos ante los desafíos de la vida, para que tú y yo recordemos que a pesar de la felicidad que podamos encontrar en esta tierra, a pesar de los beneficios que tenemos de vivir aquí, hay un mundo mejor, hay un lugar mejor, hay un lugar preparado para ti y para mí, que el Señor lo hace, lo ha hecho y lo tiene disponible para todo aquel que le ama. el Evangelio de Lucas en el capítulo dos nos presenta algunas de las cosas que el Señor hace para que comprendamos su amor, para que comprendamos su plan, para que entendamos que Él está en control de este mundo, para que tú y yo recordemos que si Él está en control de este mundo, puede estar también en control de nuestra vida. El capítulo dos, versículos uno al veinte, nos muestra como Dios, el Dios infinito, el Creador del Universo, el que sustenta tu vida, el que provee para tus necesidades, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo entiende, permite que los seres humanos finitos nos involucremos en las cosas infinitas. Sí, el capítulo dos del Evangelio de Lucas nos presenta a personas como tú y yo, de carne, con sentimientos, con desafíos. Sí, por ejemplo, el capítulo dos, versículo uno, nos presenta la figura y la persona de Augusto César, el gran emperador, nos presenta también a Sirenio, gobernador de Siria, nos presenta también a José, nos presenta a María, nos presenta a los pastores, nos presenta lugares geográficos específicos como Belén, nos recuerda la historia pasada como David, sí, Belén, la ciudad de David, presenta la dinámica que él permite que exista entre los seres humanos como tú, como yo, que nos involucramos en los asuntos eternos, en los asuntos infinitos, qué privilegio nos da el Señor de ser instrumentos en sus manos. Dice la Escritura que Augusto César promulgó un edicto, por primera vez él quería saber con cuántos ciudadanos contaba su imperio. Se vivía una nueva etapa de gobierno, lo que se conoce como la Pax romana, tiempo donde el imperio tuvo tranquilidad, tuvo paz, donde las artes florecieron, donde las grandes obras arquitectónicas se edificaron, donde los grandes caminos se construyeron, todos los caminos estaban bien hechos, todos los caminos llevaban a Roma, había paz, había prosperidad, y César Augusto, quien él mismo se proclamaba como Dios, algunos lo consideraban como el Salvador del mundo, quiso saber con cuántas personas contaba su reino, se dan cuenta como Dios utiliza a los seres humanos que a veces promulgan leyes en contra o a favor de la libertad de religión, pero Dios que tiene el control de todo, que conoce lo que hay en el corazón del ser humano, utilizó al emperador para que la profecía se cumpliera, se dan cuenta queridos hermanos, queridos jóvenes, no debemos de tener temor al futuro, no debemos tener temor en el presente, porque el Dios que controla todo, el Dios de la historia pasada, el Dios del presente, el Dios del futuro está a nuestro lado, no debemos desmayar, no debemos de temer, porque estamos del lado del Rey del Universo, y dice la Escritura que José y María fueron a la ciudad de David, porque llegaría el momento crucial de la historia de la humanidad, el momento que los grandes héroes de la Biblia esperaban, si, el momento que Abraham maneló, el momento que Jacob, Isaac, David, Job, Isaías, los grandes profetas, proclamaron y anhelaban ellos verlos con sus propios ojos, llegaba, José y María fueron a Belén, fueron a Belén a cumplir la profecía, y en dos cantos, escucharemos a continuación, vamos a escuchar la historia, la profecía hecha realidad, el Dios todopoderoso, quien cumple sus promesas, el que conoce las necesidades del ser humano, si, el que conoce tus pensamientos, iba a manifestar al universo el momento más especial de la historia humana, escuchemos estos cantos, y permitamos que el Espíritu Santo nos lleve a ese momento, para reencontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. de Señores de Señores de Señores ¡Gracias! 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 Hace tiempo en Belén, la ciudad de David nacía Una madre en sus brazos a su hijo Arruya y su madre es María Y Jesús es el pequeño Rey Jesús ha nacido, la Navidad llegó Los ángeles cantaron, la Navidad llegó Los pastorcitos marcharon a Belén a encontrar al Rey Son letras de los dos cantos que nuestros coros entonaron Si, nos recordaron de las promesas que el Señor cumple Imagina usted al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del Universo Convertirse en hombre Filipenses lo describe de la siguiente manera Capítulo 2, versículo 5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres Más aún, hallándose en la condición de hombre Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Versículo 9 Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre El Rey de Reyes dejó el trono para venir a salvar, a rescatar, a consolar, a ayudar, a acompañar lo que se había perdido Y al hacer ese gran acto de amor Que no hay palabras para describirlo en toda su plenitud Permitió que los que estaban perdidos Ahora fueran reconciliados con el Padre Que maravilla, que bondad, que amor de parte de Dios para con sus hijos Y me pongo a pensar acerca de los pastores Dios Padre anhelaba Que todo el mundo Estuviera pendiente De la venida De su hijo amado Si, así lo dice Juan A los suyos vino Y los suyos Que hicieron No lo recibieron Pero a los que lo recibieron Les dio El privilegio Les dio La potestad De ser llamados ¿Qué cosa? Hijos de Dios Y Juan En su primera epístola lo dice Y eso es Lo que somos Mirad Cual amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados ¿Qué cosa? Hijos de Dios Así que tú y yo Tú y yo Somos especiales Ante los ojos de Dios Somos sus hijos Y como tal Debemos Contemplar al Padre Una relación De conexión directa con Él En comunicación a través de la oración A través del estudio de la palabra Si Confiarle a Él Nuestros sueños Poner En sus manos Nuestros planes Presentar A Él Los desafíos Que tenemos que enfrentar Los retos Que aparecen Enfrente a nosotros Porque Él Es nuestro Padre Que envió A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga ¿Qué cosa? Vida eterna Disponible Para todo aquel Que abre su corazón A Él No sólo Nos recibe Sino también Nos transforma Pablo bien lo dice El que está en Cristo Nueva ¿Qué? Criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí Todas Son Hechas Nuevas Y eso está disponible Para Todo aquel Que abra la puerta De su corazón Él venga Dice Apocalipsis 3.20 A pasar un tiempo especial De comunión Y dejar El pasado Y proyectarnos Al futuro A esa maravillosa esperanza De su venida Donde Donde Todos sus hijos Las familias de la tierra Se unirán Para estar Con Él Por toda Por toda La eternidad Por la eternidad Por siempre Con el que todo lo sabe Con el que todo lo ve Con el que todo Lo oye Pablo Bien lo dijo Grande es El misterio ¿De qué cosa? De la piedad Dios fue Manifestado En carne Dios Fue Manifestado En carne Vamos a escuchar Dos cantos más Que nos ayudarán A recordar Que nuestro Dios Se hizo Hombre Que nos ayudarán A recordar Que el cielo Entero Celebró Celebró La salvación Del mundo El rescate Del hombre Pagado Con lo más Valioso De nuestro Del mundo Que es nuestro Señor Del universo Que es nuestro Señor Jesucristo Escuchemos Estos dos cantos Que nos ayudan A recordar Que lo que Dios Promete Lo cumple Y en su primer Advenimiento Los ángeles Se llenaron De gozo Porque la salvación Estaría disponible Para el ser humano De la salvación De la salvación De la salvación Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.